Racha el León, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa de actualidad. Seguimos contándoles toda la información en este inicio de semana, hoy lunes 15 de noviembre, pues completito de noticias, con muchos temas importantes y con muchas ganas de compartir este ratito con todos ustedes que nos siguen en directo y también en nuestras repeticiones. Además, con noticias variaditas, muchas noticias además que nos preocupan muy mucho. Una de ellas, que es una de las noticias de la jornada, precisamente además aquí en nuestro territorio, en Euskadi, tiene que ver con la tendencia al alza de los contagios de la COVID-19. Además, la misma consejera de Salud del Gobierno Vasco, Gochones Agarduy, en unos tuits, habla de esa información que todos sabemos y que ha compartido con todos sus seguidores, que Euskadi sobrepasa ya los 150 casos en incidencia acumulada por 100.000 habitantes en estos últimos 14 días. Comenta que es una cifra que evidencia esa tendencia al alza de los contagios en el territorio vasco y se anuncia que mañana martes se va a comparecer en rueda de prensa para informar de las nuevas directrices y de los nuevos pasos a dar para los municipios con esa alta incidencia de COVID-19 y también de las restricciones de qué se va a hacer para frenar en seco esta tendencia al alza y para no tener que seguir sumando casos. Mañana estaremos muy atentos, por supuesto, informaremos y lo mostraremos aquí en nuestros servicios informativos de Tele7, en esta casa, para que estén con todos los datos y a vida cuenta de esas restricciones que van, sin duda, a protagonizar estas próximas semanas de cara a la Navidad e incluso para intentar frenar esa curva ascendente en Euskadi. La propia Gochones Agarduil, como ven, lo pone en su Twitter, con esos tuits, y bueno, pues recomienda seguir con las pautas que ya nos llevan avisando desde hace mucho tiempo. Es que vamos, no tendrían que decirnos lo que ya sabemos, es que esto no es nuevo, no es de hace unos días, ya llevamos conviviendo con este virus desde hace más de un año y bueno, pues todos sabemos lo que tenemos que hacer, no hace falta recordarlo. Otra cosa es que hay gente que no se quiere dar cuenta o no lo quiere ver, pero por culpa de esas personas que no siguen las recomendaciones, pues vamos a tener restricciones y esperemos poder salvar la Navidad, pero parece que está la cosa complicada, seguiremos informando. Mientras tanto, bueno, pues un poquito de un halo de esperanza, buenas noticias, también noticia de la jornada de última hora, que nos viene a dar, bueno, pues algo positivo en esto del COVID, porque se intenta, por supuesto, combatirle desde diferentes frentes. En este caso, además, bueno, pues nosotros tenemos la suerte, Euskadi va a participar en un estudio de investigación para probar la efectividad y seguridad de la vacuna IPRA contra la COVID-19. El Instituto, en este caso, sanitario de Biocruces, en Vizcaya, aquí cerquita, pues está buscando personas voluntarias que hayan recibido ya la vacuna de Pfizer para participar en este, bueno, pues en este ensayo, en la fase 2 de un ensayo clínico que va a, bueno, pues a contar con la participación de 10 hospitales de todo el Estado español, el Biocruces, Cruces va a ser uno de ellos, y ya ha sido autorizado este ensayo clínico por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Se trata de estudiar si la dosis de refuerzo de esta vacuna IPRA prolonga la respuesta inmunológica frente al coronavirus en personas que ya han sido previamente vacunadas con la vacuna de Pfizer. Se está buscando esas personas que estén interesadas en participar, son, bueno, 110 personas las que se están buscando voluntarias mayores de 18 años que hayan recibido esa vacuna Pfizer. Vamos a dar esos, el número de teléfono, esto es algo de última hora, lo iremos recordando, se lo iremos contando en sucesivos programas, pero los más rápidos que quieran participar en ese ensayo clínico que va a hacer historia, tienen que llamar al 644-80-67-66, 6448-067-66, o bien al 644-19-76-97, 644-19-76-97 para participar en este caso aquí en el Instituto de Biocruces, que es dentro de ese estudio a nivel nacional para hacer el ensayo clínico de la vacuna IPRA. Hoy mismo, además, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hacía referencia a este logro, a estos ensayos clínicos que van a empezar ya con esas personas voluntarias y escuchamos sus palabras. Permítanme antes decir, antes de que comience este acto, una buena noticia que tiene que ver con la ciencia, con la ciencia española, con la investigación, con la salud, que son los temas que hoy nos convocan, y es que hoy, precisamente, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios acaba de autorizar esta misma mañana el ensayo clínico en fase 2 de la vacuna de la empresa española IPRA contra el COVID-19. Yo creo que esta es una extraordinaria noticia para la ciencia, para la sociedad española, y que demuestra que, efectivamente, España se puede situar, por qué no, a la vanguardia también en la respuesta frente al COVID, como hemos hecho también en otros muchos ámbitos. Esta segunda fase, que se va a llevar a cabo en diez centros hospitalarios y con más de mil voluntarios, pues va a contar con una ayuda de 15 millones de euros del gobierno de España, tal y como aprobamos hace dos semanas en el Consejo de Ministros. Por tanto, es un motivo más para sentir orgullo de país, para defender el papel de la ciencia, para apostar por la colaboración pública-obrigada, como estamos haciendo, y como vamos a hacer, precisamente, con este PERTE, con este proyecto estratégico de salud que presentamos hoy, y que será posible, gracias, como he dicho antes, a los fondos europeos que van a servir para modernizar y transformar nuestra economía y nuestra sociedad. Bueno, pues esas eran las palabras de Pedro Sánchez, precisamente, sobre esa vacuna IPRA, en la que, bueno, pues se están buscando personas voluntarias. Les hemos indicado los teléfonos para participar en este ensayo clínico, bueno, y se lo iremos recordando, ¿eh? Además, bueno, vamos a intentar ponernos en contacto con alguna persona, algún responsable de Osaquidecha, en estos días, para que nos cuente más detalles de ese ensayo clínico, que ya ha sido aprobado por la Agencia Estatal del Medicamento, o sea, ya está totalmente, bueno, pues con luz verde, y, bueno, pues aquí se buscan esas 110 personas que participen en cruces, en el Instituto Biocruces de Vizcaya. Se lo iremos contando e intentaremos buscar más protagonistas y más personas, bueno, pues que nos indiquen un poquito cómo se van a desarrollar esos ensayos clínicos, un todo un hito, ¿eh? Con 10 hospitales y uno de ellos el de cruces participando en una nueva vacuna, bueno, que prolongue la inmunidad, ¿eh? Para las personas que han sido vacunadas ya previamente con la vacuna Pfizer. Damos la bienvenida ahora mismo también de plena actualidad, porque dentro de un ratito, a partir de las 7 de la tarde, en los tinglados del Arenal de Bilbao, se van a concentrar los miembros de la asociación BENE, que es la asociación vizcaína de enfermos neuromusculares. Tenemos al otro lado a su presidente, Marcelino Fernández. Marcelino, buenas tardes. Arracha León. Hola, Arracha León, Susana, buenas tardes. Bueno, Marcelino, tenemos dentro de un ratito esa concentración en plena capital vizcaína, en Bilbao. Es un acto, bueno, pues no solamente, bueno, conmemorativo, porque es el día 15 de noviembre, el día de las, bueno, enfermedades neuromusculares, sino también reivindicativo, sobre todo, ¿no? Para visibilizar también a un colectivo que, bueno, yo creo que siempre ha sido un poco, he estado en segundo plano, pero ahora con la pandemia más todavía, ¿no, Marcelino? Porque yo algo que me ha dejado impactada, que no me esperaba, es que, por ejemplo, las terapias de rehabilitación de las personas con enfermedades neuromusculares no están incluidas en el sistema público de salud. Es algo que me ha dejado bastante sorprendida. Efectivamente, así es, Susana. Te quería explicar que nosotros llevamos ya en nuestro colectivo como unos 25 años de vida, haremos el próximo mayo, como VENE, Asociación de Enfermos Neuromusculares de Vizcaya, y sinceramente eso es algo, digamos, cualquiera, como el objetivo prioritario nuestro sería conseguir eso. Cierto es que durante este tiempo hemos conseguido, pues, bastantes logros, como ha sido una medicina multidisciplinar, lo hemos conseguido ya, y entonces ahora un poquito nuestro objetivo y nuestro caballo de batalla es un poco esto. Tú piensa que el objetivo es el fomentar, sobre todo, la inclusión social de un colectivo, visibilizarlo, piensa que son más de 150 patologías neuromusculares las existentes, y cuya principal característica es la pérdida de fuerza, la pérdida de fuerza muscular. Y mira que en España se estima que hay más de 60.000 personas que conviven con una enfermedad de este tipo, ¿no? Entonces, realmente, efectivamente, como tú bien decías, lo que necesitamos ahora más que nunca es el compromiso político y social para poder demostrar que seguimos siendo capaces. Es decir, el lema es capaces. Entonces, seguimos siendo capaces después de una época, además, de pandemia, en la que realmente nuestros derechos y nuestras necesidades, pues han quedado un poquito en un segundo plano. Así es, Susana, que reclamamos que las terapias rehabilitadoras estén incluidas dentro del Sistema Nacional de Salud, pero de una manera integral y continuada, no como es ahora, que se te pueden dar una fisiorehabilitación durante un mes, una serie de sesiones, pero al fin y al cabo esto no nos hace nada, sino que es que debe ser continuada en el tiempo para que los pacientes con las enfermedades neuromusculares podamos acceder a ellas, pues igual en todas las comunidades y así como fomentar la investigación biomédica, evidentemente, pues para las enfermedades neuromusculares y avanzar en la búsqueda de una posible curación dentro de estas patologías. Sí, porque como comentas, Marcelino, incluye diferentes patologías dentro de las enfermedades neuromusculares y esto también quizá complica más a la hora de ser atendido, de ser comprendido, y es algo que os deja un poquito, pues eso, en solitario, por eso la importancia de la asociación, del asociaros, porque claro, siempre hablamos de lo mismo, de enfermedades silenciosas, de claro, si no se ve a alguien con el brazo casi en el suelo, parece que no tiene ninguna enfermedad, me estoy recordando ahora mismo de las personas con fibromialgia, que se quejan de, bueno, es que claro, como no nos ven, que estamos desangrándonos, piensan que no tenemos, que es cuento, que es una enfermedad como que no existe, y eso es una reivindicación también de esos enfermos. En tu caso, Marcelino, también me imagino que sois muy incomprendidos a la hora de aunar tantas patologías y que quizás algo no visible, pero que existe, ¿no? Realmente así es, Susana. Cierto es, cierto es, que durante todas, sobre todo en estas últimas, posiblemente tres décadas, pues se ha avanzado mucho en el conocimiento e incluso hay algunos tratamientos en terapias génicas para diferentes tipos de estas 150 patologías. La mayoría son incurables y hoy por hoy no tienen tratamiento, pero sí es cierto que hay algunas que en estos momentos pues tienen una terapia génica, algún tipo de tratamiento que realmente se nos va de la olla, ¿no? Porque estamos hablando de aproximadamente un tratamiento de dos millones de dólares, de alrededor de un millón de euros, o sea, ¿quién puede asumir esos tratamientos, no? Entonces, nosotros también un poco desde la asociación lo que reivindicamos es el tener una mejor calidad de vida, una mejor calidad de vida en niños, en el colectivo de afectados, en adultos, pero sobre todo también en las familias. Y como tú bien decías, al ser un, al ser una serie de enfermedades que son bastante desconocidas, digamos vulgarmente en todo el espectro de la sociedad, ¿no? Pues la verdad es que es muy complicado el gestionarlas de algún modo, ¿no? Entonces, un poco ahí es donde está la asociación para esas cosas precisamente. Con información, porque me imagino que Marcelino, como ocurre también con otras enfermedades, aquí será también primordial un diagnóstico precoz, ¿no? El intentar cuanto antes es saber si una persona padece algún tipo de enfermedad neuromuscular. Con eso, claro, decimos que es importante la información porque hay gente que igual no sabe ni que tiene la enfermedad, ¿no? Claro, evidentemente, porque mira, en su mayoría son enfermedades genéticas y hereditarias. Entonces, si hay un componente en la familia donde ha habido varias personas afectadas, tenemos una pista para decir, bueno, pues esta familia puede tener X este tipo de enfermedad neuromuscular, pero hay otras que como cursan todas más o menos con una sintomatología muy parecida, la verdad es que el ponerle apellido a esa enfermedad es bastante complicado. Y no es que yo rompa en estos momentos una lanza a favor del colectivo médico, sino que evidentemente es complicadísimo el decir, bueno, pues esta persona padece una distrofia muscular de Duchenne o una distrofia muscular de tipo Becker o una atrofia muscular espinal, una AM1, AM2, AM3 o AM4 o una polineuropatía o una miastenia, en fin, es complicado el ponerle un diagnóstico preciso si además ese gen no está descubierto todavía. Por eso es un mundo en el que va todo de la mano. Cuando te decía al principio que uno de nuestros robos había sido el de conseguir tanto en cruces como en Basurto, como en diferentes hospitales de nuestra provincia, el equipo multidisciplinar, es decir, donde estás en contacto con un neurólogo, evidentemente el primero, con un neumólogo por si tienes problemas respiratorios, con un cardiólogo porque el músculo, el corazón es un músculo y también puede ser afecto, con un médico rehabilitador, con un endocrino en ciertos casos, hasta con un psicólogo, porque al ser enfermedades neurodegenerativas y que evolucionan todas, aunque sea parecido, pero de diferentes maneras, el componente psicológico es fundamental. ¿Por qué? Porque hoy haces una serie de cosas en tu vida diaria que el día de mañana no puedes hacer. Yo te podría poner ejemplos de nuestra asociación, personas que padecen una distrofia fácil escoporumeral que le afecta las escápulas y en el momento de levantar el brazo, por ejemplo, hoy se peina, pero igual dentro de dos años no puede peinarse. Quiero decir que se tiene que ir readaptando a su nueva discapacidad. Entonces, es como te decía, un colectivo en el que entran la medicina multidisciplinaria es fundamental. Además de ese apoyo, como comentas, Marcelino, y fomentar también trabajar por la investigación para mejorar la calidad de vida y en algunos casos incluso permitir que remita o que mejore o que no sea tan grave la enfermedad. También el tema de la accesibilidad. Es una de las reclamaciones también, Marcelino, que vais a hacer hoy en los tinglados del Arenal, en Bilbao, porque, claro, muchas veces os encontráis con, bueno, muchas veces, yo creo que la mayoría de las veces con obstáculos insalvables, ¿no? No estamos preparados. Yo creo que, bueno, ya no solo Bilbao, yo creo que casi todas las ciudades vascas pues pecamos, ¿no?, de no solo las ciudades accesibles, ¿no? Efectivamente. Cierto es, cierto es que hemos avanzado mucho en el aspecto de la accesibilidad. Hoy, si te das cuenta, raro es el paso de peatones que no está a cota cero. En fin, sí que hemos avanzado mucho, pero también todavía queda mucho por avanzar. Y, como te decía, cierto es que nosotros en Bilbao pues quizás sea una de las ciudades más accesibles. No te podría decir exactamente el número, pero igual, entre las cinco primeras del país posiblemente estemos. Yo recuerdo una anécdota con Iñaki Azcuna que en paz descanse que eso me comentaba que independientemente de que los ayuntamientos, la administración pública esté ahí, es una gran labor también nuestra el denunciarlo. Porque a veces hemos sido un colectivo, Susana, en el que hemos estado un poco como en aquellas épocas del franquismo superado por suerte el síndrome de Down, aquellos niños que estaban metidos en casa como si fuera un apestado que no querían que la sociedad viera ese castigo divino, en fin, esas cosas todas, Susana, que hemos convivido y que hemos pasado. Entonces, el tipo de enfermedades neuromusculares ha sido un poco también ese tabú. Y si nosotros no reivindicamos estos temas, estos temas de decir, bueno, oye, mira, pues he pasado por tal calle y no tengo accesibilidad, tengo que dar un rodeo de 200 metros, como antiguamente Samamés. te comento esto todo para que te hagas una idea de que efectivamente hemos avanzado mucho en las últimas décadas, pongamos si quieres incluso en la última década, cada vez claro que se necesita más, pero bueno, la accesibilidad de verdad es un punto que yo creo que vamos por buen camino y sobre todo con nuestra colaboración. Ahí es donde nosotros tenemos que jugar un gran papel y sobre todo en la sensibilización, en el divulgar este tipo de enfermedades que te vean. O sea, quiero decirte como que a mí no me representa nadie, me represento yo. Es un poco como si dejas las cosas en una persona no lo puede ver y te puedo contar anécdotas de nuestra propia familia. Es decir, por ejemplo, a tu hermano, a tu primo, no sé, a tu tía, mira, vamos a hacer una comida el domingo, oye, ¿te has fijado en el restaurante si es accesible? Ah, pues tienes razón, Marce, pues no me he fijado. Si eso pasa en tu colectivo más cercano, imagínate en lo que no es tan cercano ni convive contigo todos los días. Pero bueno, eso es algo que nosotros por lo que apostamos, por lo que hacemos y por lo que vuestra ayuda es, claro, importantísima, tanto como te decía antes, pues de las administraciones, públicas, de los colectivos, de la propia sociedad y demás, de la opinión pública, del periodismo, en fin, de todo ese colectivo también, para nosotros es fundamental y que tenemos que ir un poco de la mano. Y por eso te agradezco infinito el que me hayas llamado, el que podamos comentar esto, pues para cierta parte de personas que lo puedan estar viendo o oyendo y es lo fundamental. Sí, porque Marce, hoy, bueno, recordamos que es el día de las enfermedades neuromusculares, 15 de noviembre y a las 7 de la tarde en Bilbao, en los Ticlados del Arenal, esa, bueno, pues concentración abierta a todo el público, no solamente a gente de la asociación, sino todo aquel que quiera, bueno, apoyaros y que quiera, bueno, pues reivindicar todo lo que estés diciendo y que quiera, pues mejorar, ¿no?, este mundo, yo creo que nadie, estamos exentos de nada y que seguramente te conozcamos a algún familiar, amigo o simplemente por ser buenas personas y queramos apoyar a BNE, a la asociación, ¿cómo va a ser la concentración? Porque se va a leer, ¿no?, creo que un manifiesto y cómo va a ser un poco la jornada a partir de las 7. Esto es, leeremos un manifiesto en el que reivindicamos pues las prioridades que necesita nuestro colectivo, en el que, pues nos haremos sensibilizar, nos haremos visibles, estarán, como te decía, políticos, concejales, gente de la administración pública, gente de los sanitarios, gente que al fin y al cabo está en contacto contigo con el contacto diario y hacernos ver sin más y que sepan que efectivamente este tipo de patologías pueden aparecer en cualquier momento de la vida, como te decía, que son genéticas y hereditarias, pero pueden pasar décadas en que no has notado ningún síntoma y de repente te encuentras con la dificultad de que dices, uy, cómo me cuesta subir las escaleras, cómo me cuesta levantarme de un sitio bajo, pues parece que no hago esto como lo hacía antes, en fin, una serie de, y como te decía, que sobre todo en cualquier momento de la vida puede aparecer, ¿no? Entonces, pues el sensibilizar y el solidarizarte con nosotros para nosotros es fundamental, así como, por ejemplo, el servicio de asistencia personal, porque, claro, hay personas que necesitan pues un apoyo diario para poder, digamos, tener una vida como todo el mundo, como evidentemente nosotros tenemos deberes, así también tenemos derechos, entonces, si yo cumplo con mis deberes como ciudadano, también quiero que la sociedad cumpla conmigo en los derechos que tiene cualquier ser humano, no quiero privilegios, lo único que quiero es que los mismos derechos que todo el mundo. Pues yo, Marce, te voy a hacer una petición, si no es a gozar demasiado, quiero seguir charlando contigo, pero no solamente los 15 de noviembre, perdón, sino cualquier otro día, ¿te parece? Me parece, además te lo agradezco, me parece extraordinario porque todo lo que sea por el bien del colectivo de las enfermedades neuromusculares me tenéis a vuestro lado y no solo el colectivo de las enfermedades neuromusculares, sino el colectivo dentro de lo que es la discapacidad, ¿no? Porque al fin y al cabo pues pertenecemos a un colectivo de personas con discapacidad como puede ser también FECOR, en Vizcaya y bueno, y lo que te digo a vuestra disposición, me tienes Susana pues cuando quieras. Pues te tomo la palabra, no solamente los 15 de noviembre hablaremos largo y tendido más días para recordar que todos los días son días en los que hay que informar y reivindicar, no solamente las fechas señaladas y Marce, pues llama a punto tu teléfono, perdón, y hablamos más pronto que tarde, ¿te parece? Un placer. Muchísimas gracias por tu sensibilidad, por tu solidaridad y por el medio al que representas también daros las gracias encarecidamente. Es que recasco. Un besito enorme, Marce, gracias, que recasco. Igualmente, Susana. favor. Lo dicho, no solamente hoy que es el día de las enfermedades neuromusculares, 15 de noviembre, sino también poder hablar un 18 de diciembre o un 3 de enero, porque hay que recordar todo esto siempre, hay que sensibilizar y recordar esas asociaciones que muchas veces pues bueno, no tienen suficiente voz o toda la voz que necesitan, nosotros intentaremos ser su altavoz y para que no se les olvide no solamente ese día que se conmemora su día, sino también en otros venideros. Y vamos a hablar porque tenemos la la comisión parlamentaria es una comisión de instituciones, gobernanza pública y seguridad, ha habido diferentes temas, diferentes asuntos a tratar y uno de ellos tenía que ver con las emergencias. se ha explicado el diagnóstico que hay sobre la actual red de organización y funcionamiento de la atención de las emergencias y los proyectos también en este sentido y además ha comparecido el director de atención de emergencias y meteorología en una comisión parlamentaria donde se ha sometido a diferentes cuestiones, diferentes preguntas y hemos cogido los extractos en los que ha contestado para que ustedes escuchen sus palabras. Proyectos vamos muy en la línea orientados con Europa en lo que llamamos el Advanced Mobile Location para tener una herramienta que cuando nos llamen las personas al 112 tengamos ubicado físicamente la posición de estas personas va a permitir tener su posición de manera automática el Public Warning System un sistema de alertas públicos muy potente desarrollar las pasarelas de integración con los diferentes servicios irlas mejorando e ir transformando SOSDEJAC en un centro de inteligencia ya tenemos inteligencia en SOSDEJAC como es esta vigilancia de avenidas que antes les comentaba pero transformar SOSDEJAC en un centro de inteligencia tanto de inteligencia operativa como de inteligencia predictiva son proyectos muy orientados con Europa a mi juicio tenemos un sistema vasco de atención de emergencias potente es un servicio potente bien estructurado bien cohesionado que actúa con metodología y rigor porque se planifican se planifican todas las posibles actuaciones bien para situación de emergencia ordinaria como para situación de emergencia extraordinaria y somos referente en el conjunto del estado y somos reconocidos por los ciudadanos con una satisfacción alta tanto no me refiero a SOSDEJAC me refiero al sistema vasco de atención de emergencias hay un reconocimiento por parte de los ciudadanos alto en la última encuesta que se hizo de satisfacción por parte del gobierno vasco pues creo recordar que adjudicaron una nota de 8.5 sobre 10 en cuanto a la satisfacción con el sistema y un sistema muy conocido por los ciudadanos más del 90% conoce la existencia de SOSDEJAC conoce el 112 y lo utilizaría en una situación de emergencia tenemos cuando yo llegué a la dirección me encontré una dirección que ya conocía por lo menos conocía cómo funcionaba un equipo humano unos medios escritos materiales unas infraestructuras pues espectaculares es decir que gozan de la calidad y de las necesidades del servicio pero fundamentalmente lo que encontré es un equipo humano muy entregado con un compromiso increíble y que efectivamente todo estaba funcionaba con una forma ordenada cuando escucha uno hablar a quien no tiene un conocimiento diario de lo que es una emergencia y a veces opina sobre los hechos puntuales que ocurren que obviamente para nosotros son elementos correctores son elementos en los que nos fijamos para estar en la mejora continua como usted decía y que compartimos absolutamente una de las máximas de emergencias la dirección es mejorar y aprendemos de los errores y las lecciones aprendidas cuando hacemos algo mal o no hemos acertado al 100% nuestro objetivo es acertar al 100% en la siguiente ocasión me encontré una dirección o me he encontrado recientemente una dirección que tenía desarrollados unos planes en los digamos especiales sísmicos incendios inundaciones pues que son atómicos que son de nivel y de hecho son referencia en otras comunidades autónomas que se llegan a nosotros para preguntarnos sobre ellos recientemente nos hemos reunido con el servicio de emergencias de Cantabria recientemente el jueves pasado y estuvieron diciendo que había dos centros de referencia en el estado donde ellos se fijaban y eran Madrid y Euskadi y que de hecho alguna de las peculiaridades de emergencias de la dirección de atención a emergencias del servicio de intervención y meteorología integrados en la emergencia son peculiares y desde mi punto de vista un acierto la metodología integrada dentro de la emergencia ha sido supone para los ciudadanos y las ciudadanas vascas pues yo creo que un ahorro de sufrimiento y disgustos porque se elaboran las emergencias o las alertas alarmas y avisos desde el propio la propia dirección de atención de emergencias y como hemos comentado en el powerpoint en la presentación y de integrado el servicio de intervención es decir con el técnico de intervención que acude al lugar y que da respuesta in situ a una situación determinada que esté lógicamente dentro de una táctica operativa que se haya activado por eso nosotros siempre hablamos de planes de tácticas y de protocolos y es nuestro sistema de operar es el sistema de operar de casi todos los sistemas de emergencia del mundo diría yo y y es en lo en lo que nos en lo que nos en lo que nos organizamos o como nos organizamos ¿no? Si usted está preparada para afrontar los riesgos diría que sí es decir que sí lo está y está preparada y en algunas casas en algunos casos yo creo que que por delante de otras comunidades eso no es un consuelo simplemente no, no es un consuelo de acuerdo pero lo hacemos y trabajamos en ello de forma continua Bueno, ayer domingo el frontón del Colegio Público de Romo en Guecho acogió una jornada festiva pero sobre todo reivindicativa bueno, mejor dicho solidaria para contarnos todos los detalles damos la bienvenida a Carmen Díaz ella es concejala de cohesión social del Ayuntamiento Guecho Tarra Carmen, buenas tardes Arracha León Arrastión Hola Carmen buenas tardes Arracha León Hola, muy buenas tardes ¿qué tal? ¿cómo estáis? Bueno Carmen ayer jornada como decimos festiva solidaria con un éxito bueno abrumador cerca de 200 personas participaron en la iniciativa Bici Laguna que en la familia de al lado organizada por el propio ayuntamiento por la asociación EISU Guecho Escaldún y la Federación Plataforma Inmigrantes de Guecho cuéntanos Carmen porque bueno una buena cifra teniendo en cuenta que ayer hacía un día de estos de quedarse en casa con la mantita y aún así mucha gente se acercó a apoyar la iniciativa Sí, la verdad que sí muy buenas muy buenas Susana la verdad que sí que estuvo muy bien y menos mal que fue que lo organizamos en el frontón del colegio de Romo y fue en un lugar tapado porque la verdad que el día no acompañó demasiado pero no nos importó y fue un día de fiesta teníamos muchas ganas porque no pudimos celebrar el año anterior por la COVID-19 y había muchas ganas de encuentro la verdad que fue una jornada espectacular Carmen, el año pasado no se pudo realizar por la COVID-19 pero ¿se había realizado anteriormente? ¿Es la primera edición o ha habido otras anteriores? Sí, llevamos mucho tiempo organizando pues en concreto igual 13 años yo creo que es la fecha en la que llevamos organizando Bici Laguna este es un proyecto que tiene ya tradición y que gusta mucho tiene muy buena acogida en Ghecho es un proyecto que se celebra también en otras ciudades de España y que se celebra también en distintos en distintos países europeos como Sequia Italia Malta nosotros pertenecemos Ghecho pertenece a la red de ciudades interculturales y también está en Intercultural Cities en Europa y ponemos muy en común este tipo de iniciativas y estas buenas prácticas son compartidas y bueno lo que fomentamos con este espacio al final es el encuentro la interacción entre vecinos y vecinas podernos conocer poder mejorar nuestra convivencia saber quién es la persona que tenemos al lado qué hay detrás qué hay detrás de sus platos qué hay detrás de sus inquietudes qué hacen el día a día cómo se llama y eso es lo que vivimos un poquito ayer yo ayer visité el espacio estuve todo el día con mi familia y eso es lo que lo que vivimos y pude probar platos tradicionales de otros países de las personas que compartieron mi mesa y fue una maravilla ¿cómo se desarrolló? porque se trata de celebrar la diversidad en torno a una mesa pero ¿cómo se desarrolla? para la gente que no haya estado nunca Carmen y bueno a lo que invitamos para el año que viene que podremos espero que celebrar todo bien incluso sin mascarilla a ver si es verdad pero ¿cómo se desarrolló la jornada? Pues mira la idea original lo que hemos venido haciendo cada año es juntarnos como hacemos los vascos y las vascas en torno a una mesa como se hace en multitud de culturas este año hemos hecho diferente este año en vez de juntarnos en domicilios particulares lo que necesitamos es una familia autóctona una familia de otro origen cultural y una persona dinamizadora que une esas dos familias y que bueno pues que prepara un poquito con antelación esa reunión ese encuentro lo que hemos hecho esta vez en vez de ser en domicilios particulares es juntarnos en el patio de un colegio todos juntos y ha propiciado ese es el cambio que hemos hecho este año yo creo que igual convendría que lo pudiéramos seguir haciendo así porque después ha propiciado la fiesta los bailes el compartir y bueno ha sido defender un poco la alegría porque en esta situación después de todo lo que hemos vivido yo creo que nos hacía mucha falta y poderlo compartir casi 200 personas todas juntas con 24 orígenes nacionales diferentes tantísimas personas ha sido una maravilla la verdad dando buena cuenta de que Hecho es un municipio integrador es un municipio en el que bueno pues da igual la nacionalidad que uno se siente como en casa Eso es muy importante es lo que queremos ser de hecho en los últimos años al igual que otros municipios de nuestro alrededor y la mayor parte de las ciudades se han transformado muchísimo nosotros en los últimos 15 años hemos pasado de tener un 6% de personas que tienen otro origen a tener un 11% de nuestra población eso son muchísimas personas 8.500 personas aproximadamente que viven entre nosotros han nacido en otro lugar del mundo y están haciendo su proyecto de vida con nosotros para nosotros como equipo de gobierno municipal fijaos si es importante si entre los 10 proyectos de ciudad hemos decidido que ser ciudad de acogida y ser una ciudad intercultural y reconocer la diversidad como una ventaja forme parte como digo de esos 10 proyectos de esos 10 ejes de la ciudad que queremos ser y así está recogido en nuestro plan de la infraestructura pues seguiremos hablando de ello y para el año que viene Carmen en lugar de 200 serán 400 o más porque el año que viene yo creo que sí vamos a tener muchos motivos también para celebrar y seguiremos celebrando Bis y Laguna que Carmen y espero que nos conteste también todos los detalles para que la gente se pueda acercar en este caso hemos hecho un balance pero para el próximo año pues bueno lo contaremos antes para que la gente se anime y se acerque y doble el número de asistencia ¿te parece? Pues yo espero que sí yo espero que sí Susana y sí que como prueba de todo ello como que somos ciudad de acogida me gustaría contarte para que todas las personas que nos ven sepan hemos abierto una oficina de acogida en Getsho para todas las personas que llegan que vienen que marchan que están y si necesitan saber conocer este es el lugar donde personas les asesoran en materia de extranjería de tramitación de una nacionalidad en materia del trabajo del hogar que es uno de los distintos de empleo que acoge nuestra ciudad para escuchar todas sus demandas y bueno en la página web tienen toda la información pero para nosotros que todas las personas que vienen sean bien acogidas es muy importante Lo que estás diciendo Carmen entonces es una oficina nueva ¿no? o sea me estás contando aquí casi exclusiva Es una oficina nueva sí que hemos abierto hace poquito y bueno pues que todas las personas que puedan tener cualquier duda son personas migradas las que les atienden y también hay servicios especializados con asesores jurídicos que pueden obtener toda la información derivadas de su situación de extranjería y pueden bueno pues pueden resolver sus dudas y derivar a todos los servicios que necesiten Carmen ¿nos puedes decir la página web y dónde está la oficina para que ya toda la gente que nos está viendo pues oye aprovechando ya también sacamos el tema de la nueva apertura de la apertura ¿no? de esta oficina es muy interesante pues la oficina se llama oficina de acogida para las migraciones a las migraciones de Ghecho está en la plaza Chavarri-Zuazo en el barrio de Romo y podéis llamar al teléfono 747-424-287 o escribir al correo oficinaacogida arroba-ghecho.deus o en la página web de Ghecho tenéis toda la información que es www.ghecho.deus Bueno, resultado de esa necesidad de cómo las ciudades van cambiando Carmen y bueno los responsables municipales pues vais adaptándoos ¿no? también a los nuevos tiempos ¿no? a esos nuevos vecinos y vecinas en este caso de Ghecho Carmen darte las gracias por haber estado al otro lado contándonos bueno no solamente el balance ¿no? de Bici Laguna sino también esa buena noticia de la apertura de la oficina para las personas ¿no? que llegan de nuevos a Ghecho y cuando quieras sabes que tienes aquí una ventana para contar toda la información un besito enorme muchísimas gracias es que recasco es que recasco Carmen Agur es que recasco bueno ya ven bueno pues buenas noticias éxito de esa iniciativa bueno pues este fin de semana el domingo en Ghecho en Roma Bici Laguna que y en este caso bueno de las buenas noticias pues nos vamos a las malas ya sentimos ser como el pitufo el pitufo gruñón pero nosotros no somos los responsables no sabemos quién pues algún descerebrado o descerebrada que va sin mascarilla que no respeta la distancia de seguridad que bueno pues se hace botellón sin mirar ni dónde ni cuándo y sin ningún cuidado bueno todo esto y más cosas que van sumando se van sumando se van sumando y que hace que tengamos que mostrarles unas tablas que no nos gustaría mostrar ya les he avanzado les hemos avanzado al inicio del programa pues esa tendencia a la alza de los contagios en Euskadi y es que bueno pues así están las cosas número de positivos de la última semana son esos indicadores que les mostramos como cada lunes que superan los 1400 casos la tasa de incidencia acumulada supera los 100 casos en estos últimos 14 días y la bueno la tasa de incidencia acumulada en esta última semanita pues también supera los 60 casos el número de personas ingresadas en planta pues roza los 100 90 personas ingresadas en planta y 24 están en la unidad de cuidados intensivos 24 personas que están en UCI es una cifra superior a la que hemos mostrado durante las últimas semanas y las personas fallecidas a causa del COVID-19 pues son de 10 personas antes les hablábamos y viendo esas tablas de que bueno pues Euskadi va a limitar las aglomeraciones en aquellas localidades que estén en alto riesgo de COVID-19 porque ahí estamos viendo en Álava en Áraba son 10 los casos Vizcaya que estábamos muy poquito estamos con buenos casos bueno pues supera ya los 100 casos 133 y Guipúzcoa es la máxima damnificada con esa bueno pues ese número 160 que registra eso los peores datos Guipúzcoa supera Áraba y a Vizcaya pero en este caso Vizcaya se va acercando ya no es como las últimas las últimas semanas que era Guipúzcoa la que doblaba estamos hablando de bueno pues esa incidencia de esa tendencia al alza de los contagios por COVID-19 y vamos a ver por municipios porque mañana mismo se va a hacer bueno pues públicas las medidas es inevitable las medidas para frenar la pandemia ya que bueno pues como hemos dicho superan los 150 casos por cada 100.000 habitantes vamos a ver los municipios porque hay algunos en los que bueno pues salud ya prepara las nuevas directrices para estos bueno municipios que tengan una alta incidencia de COVID-19 estamos viendo bueno que Bilbao van 45 casos Baracaldo 5 Sestao 0 Portugalete 9 Santurchi 2 Trapagrán 2 Sortuella 0 como Abanto como Musqui 0 Ciervena 0 Herandio 2 Leyua 2 Siguecho 4 nuestros municipios más cercanos y el Orrio ya está en esa marca roja y mañana mismo como decimos se bueno pues se hará pública se harán públicos bueno pues nuevos datos y las restricciones para esos municipios y quizá de manera general para el resto de municipios para bueno pues no entrar en esa zona roja y de cara bueno pues a intentar bajar esa curva y bueno pues tener como decimos unas buenas navidades mañana habrá esa rueda de prensa Gochones Agordí y la consejera de salud del gobierno vasco donde bueno pues se darán nuevos datos y hablará esas nuevas directrices nuevas restricciones que sin duda pues bueno pues van a llegar a esos municipios y quizá de manera general lo escucharemos mañana mismo y vamos antes de tener a nuestro siguiente invitado invitada vamos a ver bueno pues la colada vamos a ver imágenes del volcán de la palma porque nos explican en situ pues bueno que es eso de la desgasificación de la colada en la isla baja de Raúl Pérez del Instituto Geológico y Minero de España el que nos explica con audio pues todas estas imágenes están sorprendentes Unidad Militar de Emergencias e Instituto Geológico y Minero en reconocimiento en la formación del delta lábico de lo que fue la antigua playa de los guirles en la parte de lo que sería la interacción de la colada con el mar se puede observar la desgasificación que se está produciendo principalmente de vapor de agua con algún pico de cloruro de hidrógeno y alguno también de sulfuro de hidrógeno se puede ver justamente aquí la interacción como ha hecho unas pequeñas piscinas en lo que es la interacción del frente de la colada antigua colada número 9 y aquí podemos ver también la interacción con lo que sería la atmósfera cargada en cloruro como ha hecho que precipiten esos minerales blancos asociados precisamente a lo que sería la interacción de la brisa marina con la parte superior de la colada esta colada sigue en movimiento y podemos observar cómo se ha desplazado hacia lo que es la derecha de lo que era el cantil por donde caía originalmente que eran en estos en estos abanicos y que se sigue cayendo aunque no se puede apreciar ahora unidad militar de emergencias instituto geológico y minero de España en reconocimiento creación de una pequeña playa címera en lo que es el frente de la colada de lava número 9 la interacción con el mar en la antigua playa de los guirres podemos observar cómo en esta parte de aquí aparece el material ya retrabajado por lo que es la acción del mar habiendo avanzado la línea de costa desde la zona original que estaba en esta parte de aquí que es donde recogimos una de las muestras junto con la unidad militar de emergencias y podemos observar un avance de la línea de costa de aproximadamente unos 30 metros hasta unir con lo que sería el delta lábico que tenemos al frente ¿qué es lo que ha sucedido? en este caso el mar ha hecho su acción cerrando parte de la entrada de la playa de los guirres dejando una piscina central donde interacciona parte del frente de lo que es la colada y dejando ya parte más enfriadas de la nueva colada haciendo una nueva línea de costa Instituto Geológico y Minero de España en colaboración con la unidad militar de emergencias en reconocimiento vista en detalle de la playita con la piscina efímera tipo bueno más que jacuzzi sería una piscina de agua caliente que se ha formado por el cierre del frente vemos como aquí ha cambiado ahora la dinámica de la playa donde teníamos la antigua playa de los guirres y como se ha hecho ahora mismo un frente de playa en relación con un avance de unos 30 metros frente a lo que era aquí estaba la zona del chiringuito y las caídas de todos los conos lábicos en la salida de los tubos o caños de fuego formando lo que es el delta lábico y ganando todo este terreno al mar y formando esta playa con ya los cantos en las zonas menos activas que aparecen retrabajados por las olas del mar unidad militar de emergencias e instituto geológico y minero de españa en reconocimiento en la erupción volcánica de la isla de la palma bueno pues damos las gracias al instituto geológico minero estatal por bueno pues ofrecernos esas imágenes y ese testimonio in situ traernos siempre todo lo nuevo todas las novedades vamos a cambiar de tema en este caso expertos analizan en Bilbao las consecuencias de la pandemia en la cultura y en la educación de Vizcaya damos la bienvenida está al otro lado Inés Pellón ella es subdirectora de la Escuela de Ingeniería de Bilbao Inés buenas tardes Arracha León hola buenas tardes Arracha León ¿cómo estáis? Inés encantada de saludarte bueno la comisión de Vizcaya de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del país con el patrocinador del Ministerio de Cultura y Deporte ha organizado una serie de jornadas para analizar esas consecuencias de la pandemia del COVID-19 en la sociedad vizcayna desde diversos puntos de vista la cultura y la educación mañana perdón martes mañana miércoles no perdón mañana es martes sí mañana es martes mañana martes se celebra la cultura durante la pandemia y post-COVID una crónica de una esperanzadora reinvención y el miércoles que yo me saltaba ya días cómo ser docente en una pandemia y no morir en el intento con este título que parece como de película hablamos de una realidad ¿no Inés? porque bueno la verdad es que nos ha sobrevenido esta situación sin estar ni preparados ni nada por el estilo ¿no? porque la crisis climática ya lo estamos viendo hay otras series de factores que los estamos ya visualizando la falta de recursos naturales etc pero la irrupción de una pandemia a nivel global de estas características yo creo que no nos la esperaba nadie y no estábamos preparados para ello ¿no? ahí parece que tenemos Inés ¿estás ahí? ¡ay! ¡Hola! estoy pero os oigo muy entrecortadamente vale voy a ser voy a porque yo me enrollo como una persiana Inés yo lo de sintetizar me vamos me suspendían siempre en el cole hablaba de del tema de bueno de la pandemia ¿no? ¿cómo irrumpe nuestra vida y cómo ha cambiado todo nuestro universo ¿no? a nivel cultural y a nivel educativo ¿no? sí ha cambiado completamente hemos tenido un completo cambio de paradigma eso está claro y la realidad es que todos los seres humanos nos hemos tenido que adaptar a esta nueva situación y desde la Real Sociedad de Vascogada de los amigos del país hemos considerado que era un buen momento para realizar un foro de debate y de reflexión sobre bueno pues cómo estamos hacia dónde vamos y cómo nos tenemos que adaptar y qué ha llegado para quedarse dentro de la de nuestra sociedad desde el punto de vista que nosotros somos un poco más conocedores que es la cultura la educación y bueno como yo como profesora cómo vamos a formar a las nuevas generaciones pues para que sean mejores ciudadanos y ciudadanas y puedan afrontar este tipo de situaciones que nosotros nos hemos tenido que adaptar a marchas forzadas y sin ningún tipo de preparación previa porque ha sido así y cómo cómo lo podemos hacer para formarles mejor esa es la realidad sí sí porque hay un antes y un después por mucho que queramos y nos suene raro eso de la nueva normalidad es que claro no vamos a recuperar la antigua normalidad no no vamos a volver nos ha cambiado totalmente es que esto es inevitable y en el plano cultural porque bueno ahora hablaremos del educativo mañana es esa bueno mesa redonda ese encuentro Inés a partir de las seis y media en la albiscaria Aretoá con entrada libre y gratuita toda la gente que quiera acercarse cómo va a ser porque la cultura también es uno de los bueno junto con la educación y otros sectores pero la cultura es uno de los grandes damnificados por esta pandemia tenemos unos invitados e invitadas de lujo de completo lujo va a moderar la mesa redonda de mañana la doctora en historia y profesora de la universidad de Deusto Begoña Cabo Mesa y vamos a contar con la inmensa suerte tenemos la inmensa suerte de contar con Lorea Bilbao Ibarra la diputada foral de Euskera cultura y deporte vamos a tener también a un profesor de la facultad de ciencias sociales y humanas de la universidad de Deusto que es Braulio Gómez deportes va a estar el director de Alhóndiga Bilbao una centroa que es Fernando Pérez Gómez y por fin tendremos al responsable del museo Ignacio Zuloaga de Pedraza que es Enrique Labor de Suárez Zuloaga esto va a ser mañana mañana martes a las seis y media y por supuestísimo animamos a todo el mundo que esté interesado en asistir a esta mesa redonda y a este foro de debate en que venga en que venga al Vizcay Artoa de la UPV que es una sala preciosa y volver a retomar bueno con las medidas evidentemente de protección que son necesarias pero volver a retomar el contacto humano que muchas veces es lo que más nos aporta y nos ayuda y que es una de las cosas que más hemos echado de menos en esta pandemia y en este confinamiento el poder tener esa relación humana cercana que es tan innata a los seres humanos y luego el miércoles 17 pues lo que tú decías ese título tan sugerente de cómo ser docente en una pandemia y no morir en el intento porque si ya va a ser profesora o profesora es difícil encima hacerlo en una pandemia pues os podéis imaginar es tremendo entonces ahí sí que vamos a tener también la inmensa suerte de contar con el director de la Escuela de Ingeniería de Bilbao que es Charles Pinto Cámara con la directora del Servicio de Calidad y Evaluación Institucional de la Universidad del País Vasco que es Begoña Blanco Jauregui y con el inmenso lujo de contar con el vicerector del campus de Vizcaya Gorka Moreno Márquez ellos nos van a explicar qué es lo que tuvimos que hacer para poder sobrevivir sin morir en el intento y conseguir impartir todo un segundo cuatrimestre de docencia de forma online en remoto conseguir no solo impartir la docencia sino también evaluar con lo dificilísimo que es evaluar si ya en condiciones normales es muy difícil evaluar en una pandemia y en remoto pues os podéis imaginar y yo creo que va a ser interesante hemos intentado que sean unas mesas de debate asequibles a todo el mundo es decir lo que queremos es compartir nuestras experiencias como profesores y profesoras y como interesados en la cultura y bueno por supuesto en la sociedad y en la educación y hacerlo llegar a todo el mundo con lo cual esperamos que vengáis porque de verdad que van a ser realmente interesantes sobre todo como foro de reflexión y de aprendizaje de verdad Inés y ya en el plano personal pregunto a Inés profesora ya no subdirectora sino profesora de la Escuela de Ingeniería de Bilbao Inés claro todo esto ha cambiado también la manera de relacionaros de relacionaros con los alumnos y alumnas en el plano psicológico como también ha afectado tanto a los alumnos como a los profesores a vosotros porque claro muchas veces vemos como ha sido en el plano nos dicen económico como está siendo para muchas personas que aún no se han reincorporado al trabajo en el plano educativo muy complicado pero en el plano psicológico ¿ha pasado factura? ¿vosotros los profesores estáis dando alguna atención también a la hora de trabajar? ¿cómo ha sido ese cambio de relacionarse y ya no estar con los alumnos no estar con los compañeros el estar encerrados eso también pasa factura en el tema psicológico me refiero yo estoy convencida que nos está pasando factura y no solo va a ser en este momento sino a largo plazo incluso va a tener unas secuelas estoy convencida porque es algo tan antinatural con el ser humano lo hemos comentado antes en cualquier caso lo que yo sí he observado yo he dado he impartido clases en dos de los edificios de la escuela en este curso pasado este cuatrimestre pasado y sí he observado que el estudiantado se ha portado estupendamente bien todos llevaban las mascarillas siempre había algún caso de gente que no lo de estudiantes que no los llevaban incluso sus propios compañeros y compañeras le decían oye tío ponte la mascarilla que tal se han portado muy bien muy bien quizá el problema era cuando salían fuera que ya todos hemos oído las noticias de los botellones las reuniones etcétera etcétera pero por lo que respecta a la actividad docente se han portado en general ya os digo muy bien ha funcionado mucho la solidaridad casos que yo he apreciado y que conozco pues la gente se ha volcado y bueno no sé yo creo que sí que ha habido muchas cosas muy malas el estar encerrados en confinados etcétera y muchas cosas muy buenas ha salido la solidaridad de las personas de verdad que sí pero que sí que nos va a pasar factura estoy convencida nos la está pasando ya seguro seguro menos mal Inés que no sabemos reinventar y bueno pues también hemos aprendido otras cosas que quizá no habríamos aprendido de no estar en esta situación pues muy interesante las dos jornadas mañana martes las dos jornadas bueno son a las seis y media mañana centrada más en la cultura y el miércoles centrada en la cultura de cómo ser docente y no morir en el intento nos daréis las claves porque la verdad es que también sois héroes aquí tenemos en esta pandemia muchos héroes unos con bata blanca y otros los profes pues con boli y ordenador al otro lado y haciendo esas clases virtuales son sanitarios los héroes sin ninguna duda yo les tengo un inmenso una inmensa admiración y han sido realmente los protagonistas que nos han salvado de esto y además la ciencia que es la que ha descubierto la vacuna en un año y nos hemos vacunado y nos hemos inmunizado y hago un llamamiento a que todo el mundo se vacune porque es la única manera de erradicar este virus de verdad pues la ciencia nos ha salvado y que hace falta para bueno para que la ciencia nos salve y todo esto estudiar porque si no hubiera habido alguien una persona hombre o mujer estudioso que haya pasado por la universidad por un centro una FP lo que sea que se haya aplicado en lo suyo pues ahora estaríamos todavía buscando la vacuna y como ha habido gente que ha estudiado yo digo para los futuros ingenieros pues gracias a eso hemos encontrado la vacuna en tiempo récord lo más rápido que han podido y ya tenemos bueno disponibles esas vacunas y como comenta Inés es importante vacunarse todo el mundo a vacunarse para poder llegar ya a la inmunidad total la inmunidad de grupo Inés por darte las gracias por formar a nuestros jóvenes ingenieros e ingenieras y por formar parte de bueno de estas interesantes jornadas un besito es que recasco Inés gracias un corazón enorme gracias bueno ya ven para encontrar esas vacunas pues se tiene que estudiar mucho y por eso es importante aplicarse y hacer caso a los profes claro que sí al igual que las autoridades a los sanitarios todos a ponerse la mascarilla y a respetar las medidas de seguridad para acabar entre todos ya con este virus que ya nos tiene bueno nos tiene hasta más arriba hacemos una pequeña pausa para la publicidad a la vuelta vamos a hablar del banco de alimentos de ese concierto de Cito que creo que ya ha agotado las entradas va a donar 100.000 euros al banco de alimentos de Vizcaya hablaremos con Luis Crobeto y también de la gran recogida mañana se presenta pero Luis nos va a contar todos los detalles aquí en su casa en Tele7 un poquito antes de hacerlo al público en general o ustedes van a enterar antes que nadie hacemos una pequeña pausa continuamos enseguida continuamos con toda la información y la actualidad de la mano de este programa de Tele7 y queremos darles bienvenidas bueno es lo bueno que tiene volver a volver a casa en este caso en el caso a Tele7 volver a hablar con grandes amigos como es el caso de Luis Crobeto él es vicepresidente del banco de alimentos de Vizcaya Luis buenas tardes Arracha al León Arracha al León que alegría volver a verte lo mismo digo Luis es que tenía muchas ganas de volver por veros a mis niños y Luis tenía unas ganas de verte aunque sea virtual aunque nos seguimos viendo por Facebook ahora es mucho nos vemos así cierto es pero es mucho más agradable escuchar tu voz escuchar tu voz y verte al otro lado Luis bueno y espero que dentro de poquito nos podamos abrazar y podamos darnos un gran beso este maldito bicho nos deja en paz de una vez estamos ahí a ver si conseguimos acabar con él y podemos darnos ese abrazote que tantas ganas tenemos y Luis mientras tanto tenemos la oportunidad bueno de contar esas buenas noticias hay varias bueno siempre que hablamos del banco de alimentos de Vizcaya es como decir pues hablar con nuestros amigos y una muy buena noticia porque en el caso de la venta de entradas que Fito confirmó en su día que las primeras 100.000 bueno pues entradas vendidas de su concierto el 11 de junio en San Mamés iban a ser para el banco de alimentos de Vizcaya ya para vosotros me imagino que fue una alegría inmensa pero es que ahora creo que ya bueno pues ha vendido casi todas las entradas Luis prácticamente este hombre a los 10 minutos ha vendido todo es una fiera madre mía que éxito como se os quedó el cuerpo Luis cuando bueno pues el grancito dijo que iba para el banco de alimentos no a mí cuando cuando me llamaron por teléfono bueno pues me entró una alegría extraordinaria además es la segunda vez que nos sorprende porque ya en el año 13 nos hizo dos conciertos extraordinarios en el teatro Arriaga y también pues significó una gran cantidad de dinero pero además del dinero que es sobre todo pues la visibilidad que te da y sobre todo pues contar con una persona tan extraordinaria como es Fito es un hombre sencillo normal solidario simpático cercano hace poco hemos visto que por Madrid se puso a cantar una canción suya con un cantante callejeros es que no se le pone nada por delante es así eso es importante ese gran corazón bilbaíno Luis y bueno como comentas no es la primera vez que Fito bueno pues aporta su granito de arena al banco de alimentos de Vizcaya y es importante como comentas ya no solamente en lo económico sino visibilizar el banco de alimentos porque ahora vamos a hablar de la gran recogida Luis pero es que claro el banco de alimentos trabaja todos los días del año a veces que parece que solamente hablamos de la gran recogida hablamos de nada pero es que estáis incansablemente trabajando con un montón de voluntarios con mucha gente que trabaja y trabajáis no sé cuántas horas para bueno pues dar de comer a los que más lo necesitan además con esta pandemia Luis me imagino que cada vez son más ¿no? Pues mira pero sin embargo estamos muy contentos porque estamos llegando a los niveles previos a la pandemia o sea que hemos tenido un pico hace un año y sin embargo pues poco a poco va bajando pero siguen siendo más de 28.000 personas que para eso para Vizcaya es muchísimo ¿no? que tanta gente que tenga necesidades pues es una tristeza y es también un acicate para seguir trabajando ¿no? y ojalá nosotros decimos que nos gustaría no ser necesarios pero mientras seamos necesarios pues aquí estamos pero también contando pues con tanta gente porque porque tú misma todos los periodistas que nos apoyan la gente que nos dona la gente que nos apoya pues esos cantantes instituciones todo eso yo estoy emocionadísimo porque veo que el Banco de Alimentos de Vizcaya como todos los bancos de alimentos de toda España ¿no? pues tiene un prestigio y un apoyo que procede de toda la sociedad y eso pues es gracias precisamente pues eso primero al trabajo de tantos voluntarios y segundo a la confianza que depositéis en nosotros todas las personas y una vez más vamos a contar con toda esa gente solidaria Luis porque queremos que bueno que incluso se supere las previsiones para la gran recogida mañana lo presentáis en rueda de prensa rueda de prensa sí va a ser del 19 al 25 como siempre como el año pasado no podemos hacer una recogida física que es lo que nos gusta pero no puede ser porque claro todavía hay que evitar las agroperaciones hay que evitar los contactos y claro pues colocar cestones en todos los supermercados de Vizcaya y andar pasando los paquetes de mano en mano y luego pasar a tener que clasificar y volver a ordenar claro pues sería poner en peligro a muchas personas y por eso hemos optado por seguir por el sistema de bono alimento y donación pues directa a través de cuenta corriente o de Vizum o de Paypal o de o de que más o de tarjeta porque a veces empiezo a pensar las cosas y se me olvidan debe ser cosa de la edad no Luis no Luis que se me escapan las ideas es que esto de la tele verdad no se impone todavía no se impone Luis aunque hay que renunciar que hablar con amigos como tú pues es muy tranquilo muy tranquilizante y en el fondo parece que estoy tranquilamente hablando con una amiga sin más claro que sí es que es así Luis es que estás en casa es así que nos conocemos hace un montón de años y la verdad es que nos tenemos yo te tengo mucho cariño te quiero muchísimo Luis es mutuo es mutuo el cariño y a toda la gente además que bueno que trabaja en el banco de alimentos porque Luis sois maravillosos y como decimos sin vuestro trabajo la verdad es que no sabríamos qué pasaría con esas personas que además cada bueno pues cada temporada el perfil va variando ¿no? con esto de la pandemia habéis notado también que ha variado el perfil una cosa que a mí me impresiona es que antes el tener trabajo implicaba que estabas fuera del riesgo de exclusión y hay muchas personas con trabajo que siguen en riesgo de exclusión porque no ganan lo suficiente para hacer frente a todos los gastos y además una cosa que todos notamos y tú lo notarás también que yo el otro día he ido a coger gasolina y había pegado una subida impresionante y vas al supermercado y lo que antes esto comprabas con 50 euros pero te cuesta 70 o sea que y la luz Luis que me dices la luz que vamos a tener que estar a oscuras y mucha gente no se va a poder ni calentar ni siquiera el invierno que está a la vuelta a la esquina por el tema ¿no? de la subida el subidón de la luz o sea estamos hablando de que mucha gente realmente lo va a pasar mal o vamos a pasar mal ¿no? date cuenta que es que hay personas que están ganando 400 euros al mes pues con 400 euros al mes pues estás en riesgo de exclusión pero total y absoluto y de estos infrasueldos que hay claro pues estas personas necesitan ayuda ¿vale? es decir que ya ganan dinero ganan dinero pero muy poco y por lo tanto este tipo de pobreza que antes no había es una pobreza nueva que por desgracia existe y además pues por desgracia como decía antes un poco un aumento ¿no? así que eso es un tema que a mí también me preocupa mucho y que yo comprendo que esas personas tienen que estar pasando lo fatal Luis en la gran recogida de alimentos que es uno de los puntos muchos puntos fuertes del banco de alimentos porque se trata de conseguir el 25% del total que repartís en todo el año ¿no? en el banco o sea que es un punto fuerte ¿no? es un empujo muy fuerte es un empujo muy fuerte y aunque hay que regraciar también que pues gracias a muchas donaciones y gracias a empresas a la Unión Europea que también nos hace unas entregas importantes de alimentos y luego también una cosa que nos gusta muchísimo más que va muy en la línea de lo que es el banco de alimentos que lucha contra el desfilfarro pues tenemos cinco furgonetas que recorren toda Vizcaya pues recogiendo lo que se llama el último minuto ¿no? que es aquellos productos que están en perfecto estado de utilización pero tienen una caducidad cercana entonces pues recorren ya te digo cinco furgonetas toda Vizcaya llega al banco de alimentos eso se clasifica y se da al día siguiente entonces ahí pues es es un trabajo que tiene pues un valor terrible porque entre otras casas evita mandar a a a destruir pues toneladas de alimentos con la con la incidencia que tiene en el medio ambiente y sobre todo eso que que permite pues ayudar a muchas personas con productos de muy buena calidad Luis queremos que todo el mundo participe recordamos que la gran recogida será a partir del 19 de noviembre hasta el 25 que por el tema de la pandemia pues todavía no va a ser ¿no? como otras veces ¿no? con el presencial habrá voluntarios orientando orientando pero no recogiendo pero hay muchas maneras de participar Luis para que la gente lo sepa y para que bueno pues se supere esas esas cifras de años pasados que además yo quiero cuando termine ¿no? cuando se ha contabilizado todo lo recaudado pues volvamos a hablar Luis si te parece para hacer un titular ya un balance de todo lo que ha participado y todo lo que hemos recogido una cosa que sí quiero decir que ya desde desde el año o sea desde la recogida del año pasado cada tres meses publicamos cómo hemos ido gastando los bonos y el dinero que nos da porque claro una cosa es que te den alimentos y otra cosa es que te den pues eso pues dinero ¿no? entonces por eso queremos ser muy transparentes y entonces ya te digo cada tres meses publicamos y enviamos a todos los medios cuánto hemos gastado y cómo hemos gastado esas cantidades para que se vea que se utilizan para lo que tienen que ser utilizadas aunque ya sabéis que el bono alimento es un dinero que se queda en las cadenas nosotros no lo tocamos y lo que vamos haciendo es adquiriendo el alimento que necesitamos en cuanto que necesitamos y tirando de ese crédito que queda hoy oye pues queda dicho muy bien explicado Luis y que la crea me das entonces dentro de poquito volvemos a hablar nos volvemos a ver intentaremos aguantar esas ganas que tenemos de abrazarnos que espero que sea en breve que sea dentro de poquito eso de estar con la gente a mí me encanta y es una pena eso estar viéndote a través de la pantalla pero bueno peores son otras cosas o sea que lo importante es es vernos y estar bien y esperar a que podamos abrazarnos hecho que sea dentro de poquito mientras tanto nos veremos así y Luis un auténtico placer como siempre contar contigo el tenerte ahí al otro lado y seguir charlar contigo que alegría volver a verte y bueno seguimos seguimos viéndonos en Facebook hecho hecho que ya no me voy ya no me voy muy lejos un besito un besito Luis es que recasco gracias Luis es que vamos se me pone la sonrisa mira así aquí luego dicen que si sonreír que arrugas pues benditas sean las arrugas si es por una buena sonrisa y una alegría que en este caso me ha dado Luis por tenerla ahí al otro lado que hace mucho que no hablábamos aunque sí que nos seguimos en Facebook y en redes sociales y nos queda poquito tiempo para el programa pero sí que les vamos a mostrar antes de marcharnos se da hasta mañana solamente unas horitas de nada porque la vicelenda Cari del gobierno ha escogido ya mendía ha inaugurado la cuarta edición del congreso de empleo en Vitoria lo ha hecho además acompañada de la ministra de economía y vicepresidenta primera del gobierno estatal Nadia Calviño y bueno pues han hablado de esa voluntad de concertar y concretar las políticas de empleo con los agentes institucionales la sociedad civil y bueno pues apostando por la inversión fundamental para crear empleo de calidad que es importante con esta bueno pues declaración y con estas palabras de Doya Mendía ya nos despedimos mañana volveremos a estar con todos ustedes en nuestro programa de información y actualidad contándoles muchísimas cosas gracias por estar al otro lado un besito favor un besito y actualizamos y actualizamos a la Gracias. 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 Es un sistema de garantía de ingresos e inclusión muy consolidado, que reforzaremos y mejoraremos con la nueva ley que estamos elaborando. Tenemos una buena base de políticas de protección social. Tenemos un tejido económico muy sólido que ha generado riqueza y bienestar para todas y todos. De esa estructura, de esa base de país, tiene que formar parte también el empleo de calidad, inclusivo e igualitario. Porque contar con un empleo que permita disponer de un sueldo con el que satisfacer las necesidades elementales con derechos, con oportunidades de progreso profesionales, junto con la garantía de los servicios públicos, el mejor camino para acabar con la brecha de la desigualdad. Es el camino para asentar una salida justa de esta crisis, la vía de la cohesión social. Tenemos un objetivo de Gobierno de rebajar la tasa de paro por debajo del 10% en la legislatura y los datos nos están demostrando que vamos bien. Pero tenemos un compromiso y una responsabilidad añadida. Conseguir que el nuevo empleo sea mejor que el que teníamos antes de la pandemia. El Departamento de Trabajo y Empleo está dispuesto a liderar esa vía, esa corriente de fondo para una Euskadi más justa en la que el progreso económico esté ligado al progreso vital de todos y cada uno de los ciudadanos. Un liderazgo para abrir un camino claro. La cooperación por encima de la confrontación. La cogobernanza por encima de las competencias. La corresponsabilidad de todos los agentes en materia de empleo por encima de la competición entre todos los actores. Corresponsabilidad entre empresarios y trabajadores para generar riqueza y puestos de trabajo. Corresponsabilidad entre el ciudadano y la Administración Pública para conseguir unos servicios públicos de calidad y que podamos pagar. Corresponsabilidad entre la población activa y las personas que no pueden acceder al mercado laboral. Y corresponsabilidad también con quienes trabajan cerca de las personas con vulnerabilidad. La posibilidad que ofrecemos en este cuarto congreso que hemos conseguido reunir en este Palacio Europa a todos los agentes relacionados con el empleo es una ocasión única. La de provocar este encuentro de dos días de todos quienes debemos participar en la construcción del sistema vasco de empleo es una ocasión que tenemos que aprovechar. Escucharemos en estos dos días al tercer sector, a los ayuntamientos, a las diputaciones, al Gobierno vasco, al Gobierno de España y también a la Comisión Europea. Las conclusiones de estas sesiones nos permitirán avanzar sobre uno de los retos pendientes aquí en Euskadi, el diseño de un sistema propio de empleo que sea eficaz. Porque hace una década asumimos las políticas activas de empleo en Euskadi. Fuimos la última comunidad en hacerlo y coincidió además con una profunda crisis. En el año 2011 creamos el organismo público LAMVIDE, pero aún está pendiente de diseñar el marco en el cual debía funcionar, sobre todo teniendo en cuenta la complejidad institucional de Euskadi. En este tiempo, por tanto, han venido actuando otras instituciones, a pesar de que la competencia exclusiva es del Gobierno vasco. Al amparo de la dimensión local que recoge la Ley Española de Empleo y de la posibilidad de delegar competencias de la Ley de Bases del Régimen Local, tanto diputaciones como ayuntamientos han venido desarrollando actuaciones pegadas a su entorno. A ellas se suman las iniciativas de los clústeres, la Red de Ciencia y Tecnología y todas las entidades colaboradoras, específicamente las del tercer sector. Estos son los hechos a día de hoy y por eso nos hemos comprometido a elaborar la primera Ley del Sistema Vasco de Empleo, una década después de asumir las competencias. Es un terreno pendiente de ordenar y lo vamos a hacer desde el diálogo, la voluntad de acuerdo y la cooperación, evitando que todos hagamos lo mismo, buscando sobre todo la eficacia. Un ambicioso proceso de concertación entre todos los agentes institucionales, sociales y también de la sociedad civil. Hemos empezado ya este proceso de diálogo a través del Foro de Empleo, que ha estado trabajando en sus diferentes grupos durante este tiempo con tres conclusiones sobre necesidades básicas. Una mayor cercanía a las empresas, necesaria coordinación y complementariedad de todos los agentes y una mayor innovación y perfeccionamiento de las actuales políticas de empleo. Tres grandes retos pendientes que añadir a los que compartimos globalmente y que ya los han mencionado quienes han intervenido antes. La transición energética, la demográfica, la digital, que nos ofrecen muchas incertidumbres, pero que yo creo que son inmensas oportunidades. Hay que elevar la mirada para darse cuenta del proceso revolucionario que estamos viviendo y que va a suponer un cambio de paradigma en las relaciones laborales y en el propio concepto de la calidad en el empleo. Ya no va a ser solo un trabajo seguro, bien pagado e indefinido. Un empleo de calidad va a tener mucho que ver con la formación, con la actualización de las destrezas y competencias profesionales para saber adaptarse a los cambios. Y esa capacidad de adaptación no puede ser solo para quienes puedan pagársela. Es también un desafío público que queremos incluir en la ley, como un derecho para garantizar que nadie se quede atrás en este proceso por no poder afrontar una formación permanente. Así que, amigos y amigas, estamos todos llamados a la colaboración. Una cogobernanza que este departamento está dispuesto a liderar y que sabe que contará con la implicación de todos los demás agentes que en Euskadi intervenimos en materia de empleo. ¡Gracias!